Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero.